Hola de nuevo y bienvenidos otra vez más a mi canal. Antes que nada, feliz año nuevo y bueno, después de haber estado varios meses desaparecida, he querido regresar al canal para contaros el porqué y el que va a suceder con el canal en este año nuevo. Básicamente la razón por la cual dejé el canal fue por la universidad. Si habéis visto mi último vídeo, que es el de mi experiencia en segundo bachillerato y el abao, que bueno, si no lo habéis visto, podéis verlo aquí arriba o en la cajita de información del vídeo, que a lo mejor os dejaré el link. Os he comentado que este es mi primer año en la universidad y sinceramente mi vida ha cambiado radicalmente desde que empecé la universidad porque me he dado cuenta de que tienes que dedicarle mucho tiempo a tu carrera si quieres obtener buenos resultados, a pesar de que tengas menos asignaturas que en el instituto y que tu horario esté más reducido. Yo sé que estaré pensando que con organización y con esfuerzo te da tiempo para ambas cosas, pero sinceramente me ha costado muchísimo compaginar ambas cosas y supongo que es porque es mi primer año en la universidad y no sé, a lo mejor cuando esté en segundo o en tercero pues ya sabré organizarme mucho mejor y me dará tiempo para ambas cosas, pero sinceramente este año me ha resultado súper complicado. Yo recuerdo que cuando empecé las clases yo seguía subiendo vídeos, iba a clases, estudiaba y demás y al principio del curso pues me empezaron a mandar tareas, trabajos y demás y veía que tenía que subir vídeos al canal porque entre semanas yo no tocaba el canal para nada y llegó un momento en el que me agobié tanto que dije se acabó, dejó el canal y me centró mi carrera y al principio no le eché nada de menos porque me quité un peso de encima, pero a medida que fue avanzando el curso pues lo empecé a echar bastante de menos porque veía otros vídeos de otras youtubers que a mí me gustan, como por ejemplo Silvia Salas, Inés Jim, Marta Ryumau, etc, etc. Por lo que he tomado una decisión y es que voy a seguir publicando vídeos como siempre porque me hace falta, yo creo que me vendrá bien publicar vídeos porque a mí sinceramente el canal me hacía muy feliz, pero no va a ser como antes, es decir, no voy a publicar un vídeo por semana como he hecho siempre y el canal va a ser así, es decir, que no van a ver tantos vídeos como antes por varios motivos. En primer lugar, no quiero que mi canal influya en mis estudios porque para mí la universidad es súper importante y quieras o no, yo me estoy tomando mi carrera muy en serio porque al fin y al cabo es mi futuro y es lo que me va a dar de comer cuando sea mayor. Segundo, tengo otros proyectos pensados en mente y no quiero que el canal me impida hacer otro tipo de cosas, que entre esos proyectos o cosas que hacer está sacarme el carnet, sacarme el B1 en inglés y en francés, trabajar en verano, etcétera. Y tercero, yo no quiero seguir esa rutina de vídeos, el subir un vídeo por semana porque en algún momento de mi trayectoria me he sentido obligada a publicar vídeos y yo pienso que no tengo por qué sentirme obligada a publicar vídeos porque primero, se supone que si estoy publicando vídeos es porque yo quiero y porque me apetece. Y segundo, porque para mí el canal es un hobby, es sólo un complemento de lo que yo hago en mi tiempo libre, por lo que por esas tres razones el canal va a ser así. Pero eso lo quita de lado, que no voy a dejar de lado Instagram, Twitter y demás, por lo que si queréis saber un poco más sobre mí y queréis saber pues lo que estoy haciendo lo que no, podéis seguirme en Twitter y en Instagram, que os dejaré el link de mis dos cuentas en la cajita de información del vídeo. Aunque he de confesaros que últimamente no estoy usando el Twitter, sino más bien el Instagram. Y como van a ver una serie de cambios en el canal, he hecho una lista de ideas y propósitos que quiero cumplir en este año nuevo con respecto al canal. En primer lugar, como dentro de poco son los carnavales, me gustaría hacer un vídeo de los disfraces que voy a usar este año. Y también quiero grabar el maquillaje a juego de cada disfraz. Básicamente haré lo mismo que el año pasado. Que por cierto, tengo la lista aquí, porque si no se me va a olvidar, porque yo me conozco y tengo una memoria de este increíble, en serio. Como siempre, seguiré publicando DIY y Speed Painting, ya que son las temáticas principales del canal. También tengo pensado en hacer vídeos sobre fotografía, ya que me encanta la fotografía. Y me gustaría hacer blogs de sesiones de fotos, ideas para editar fotos, trucos para hacer fotos creativas. Muchas ideas tengo pensadas en mente. Además, voy a hacer un poquito de spam. Y es que tengo una cuenta en Instagram, solo de fotografía, que se llama LauraBG Photography. Yo os dejaré el link de esa cuenta en la cajita de información del vídeo, por si queréis ver mis fotos, y también por si me queréis seguir. En el vídeo de mi experiencia en segundo bachillerato y el lavado, que fue el último vídeo que publiqué en el canal, os he comentado que este año iba a empezar la carrera de Bellas Artes, y me gustaría hacer un vídeo de mi experiencia en la carrera al acabar el primer año. También me gustaría hacer un call de los materiales que he utilizado este año, y también algunos vídeos extra de algunos trabajitos que he hecho para clases, por ejemplo, un portafolios, o trabajos autónomos, yo qué sé, cualquier cosa. Y por último, tengo pensado en apuntarme a los NYX Face Awards, que es un concurso de maquillaje patrocinado por la marca de maquillaje NYX, que consiste en publicar un vídeo en tu canal de YouTube sobre un automaquillaje artístico. Básicamente, un maquillaje tipo carnaval, por ejemplo, de bruja, de sirena, yo qué sé, de lo que quieras. Y si al final me voy a apuntar a concurso, publicaré ese vídeo en marzo, abril, mayo, básicamente cuando empieza el concurso. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os hayan gustado estas ideas que quiero hacer con respecto al canal, y nos vemos, ojalá que muy pronto, con un nuevo vídeo. Un beso, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!